Mi juego se llama Seta Libre, Enanitos y Gigantes. Voy a hacer cuatro equipos, dos de enanitos y dos de gigantes. Consiste en que los gigantes tienen que atrapar a los enanitos, pero se van a desplazar de la siguiente forma. Los gigantes van a ir al lado, vamos juntos, todo el equipo juntos y van a ir andando enfancados. ¿Eso son los gigantes? Sí, los gigantes. Y los enanitos se van a desplazar en cuatrupedia. ¿Qué pasa? Como podéis ver, hay un montón de setas alrededor del campo. La única forma de librarse a los enanitos de los gigantes es colocarse una seta en la cabeza. Entonces, como los enanitos se esconden en la seta, pues se coge una seta en la cabeza y puede estar así tres segundos. Es la única forma que tiene de librarse. ¿Alguna duda respecto a eso? No, no. Pues los gigantes cuando pillen a un enanito, lo van a llevar, ¿veis que hay aquí un cuadrado de cono? Pues lo van a llevar aquí. Ya está. Y mientras están los enanitos aquí esperando a que piñen a los demás, pues echamos un calienta-mano. Luego haremos un cambio de roles. Hasta ahí. Bueno, pues voy a ir diciendo uno, dos, tres, cuatro y yo digo que... Yo quiero ser gigantes. Va, va, vaya a cambiar de roles. Manu, Manu, Manu. Manu. Dime. Dos. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, 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 uno, dos, tres. Vale. Cogemos un peto de cada color para que el equipo si queráis, mejor. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo le habíamos cogido el 1 El 1 El 1 se va a poder El 2 El 1, ¿quiénes son los 1? El 2 El 2 ¿Quiénes son los 2? Ahora ya que soy gigante también Nosotros vayáis a mirar a aquel El 3 El 3 ¿Quiénes son los 2? ¿Quiénes son los 2? El 4 Y el 3 Y el 2 Ah, ¡sus Scotiback! Toma, toma ¿Quiénes son los 3? ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Sola, una, dos! ¡Que vaya! ¡Sola, una, dos! ¡No! ¡Sin peto! ¡Sí! Quiero poner uno a las manos ¿Quieres solo, no? ¡Sí! 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 ¡Ven! 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 ¿Qué pasa con el mar? ¿Qué pasa con el mar? ¿Pues si no? Eh... ¿Y bien por lo otro? ¡Ah, bien! ¡Todo para introducir el militar! ¡Eso es! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye Fidel, ven para acá ¿Vosotros erais? ¡Vosotros erais! ¡Vale, vale! ¡Eri! ¡Allí tienen los fritzes! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Ahí vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Guidame! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Gracias! 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 ¡Guanta, guanta, guanta, saco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Facen, pesa! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias! Yo también pude saberlo… ¡Fijales! ¡Gracias! ¡Soy aquí! ¡Aquí! ¡Venga, ya vale! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!